La Biblia 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 Che, ¿qué pensás? ¿Para qué corno me va a servir esto en la vida? Bueno, no te pongas mal, para algo te va a servir. Por ejemplo, el otro día yo fui a comprar panchos para mi cumple y no sabés venden salchichas de a 10 y panes de a 6 Así que tuve que comprar 3 paquetes de salchichas y 6 de pan Terminé gastando más de lo que pensaba Uh, qué loco che Pero ahí donde tenés derivadas Ay, vos no te conformás con nada sé con los ejercicios Sí La Biblia Cuando sea grande podría ser presidenta Pero no podría hacer una Argentina más justa O podría trabajar para alguien importante, como secretaria No, pero con las computadoras soy malísima No, pero con las computadoras soy malísima Podrías ser hermosa, como mi papá Pero tengo pésimo equilibrio Podría terminar contando caramelos Pero tengo muy poca paciencia ¿Qué pasa si estuvo hoy la clase cívica? ¿Por qué pasó? Yo no estaba No, no mirá que te lo perdiste, estuvo bárbaro El profe nos empezó a decir que el hombre es un ser social Lo hizo repetir media hora El hombre es un ser social El hombre es un ser social El hombre es un ser social Che Facu, ¿qué te pasa? No, nada Estaba pensando para qué quiero saber yo esto Voy a mi casa, aprendo la compu, voy a feo y ya está Soy social, no necesito que nadie me lo diga Bueno, pero lo que se quise referir al profe es que el hombre siempre necesita ser social Si, yo qué sé Pero soy el futuro ¿Qué me va a servir? ¿Te imaginas si soy científico? No, podría explotar todo ¿Y abogado? No, muchas leyes que aprenderse ¿Y psicólogo? No, anda a saber si me toca una loca ¿Y defensor ambiental? No, mucho problema con la prensa Dale, Belu, terminá el trabajo, si no, no nos van a aprobar Ya sé, Vicky, pero no entiendo para animación en serie Para que lo sepas hacer ¿Para qué? Si ahora todo se rompe, lo tirás, comprás algo nuevo y ya está Sale más barato algo, comprarlo nuevo y arreglarlo ¿Ves? Si yo quiero vender esto, nadie me lo compra porque sale una fortuna ¿Para qué te metiste en técnico? No sé, pensé que me iba a servir ¿Seré ingeniera? ¿O tendré obstáculos en mi vida? ¿Y electricista? ¿O me electrocutaré? Me servirá esto para tener un cyber O quemaré todo Terminaré siendo pintora ¿Qué chicos definieron? ¿Ya lo van a hacer? O sea, yo tengo miedo de conseguir el trabajo y pensará todo mal igual Y me van a echar todo un trabajo Tranquilo, ¿verdad? No, supone que la universidad es re difícil Chicos, tiempo al tiempo que van a ver que todos van a ir grabando No importa qué decisiones tomemos o qué seamos Siempre tenemos que acordarnos de dónde venimos Porque siempre va a haber alguien que nos va a ayudar a encontrar el camino hacia quienes somos Porque siempre va a haber alguien en medio de ellos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!